¡Miquel Tuve! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Miquel Tuve! En este video me acompañan mis dos amigas ¡Plantas! ¡Hola plantas! ¡Hola zumbis! ¡Hola zumbis! ¡Hola zumbis! Hoy vamos a jugar a plantas contra zumbis 2 Si queréis ver el video de hoy ¡Nos vayáis! ¡Vamos allá! ¡Hola amigos! ¡Ya estamos aquí! Hoy vamos a jugar al plantas contra zumbis 2 La primera vez hace tiempo ya jugamos y nos gustó un montón entonces vamos a hacer la segunda parte y ahora el Leo es una máquina ¡Juega muy bien! ¡Mata a todos los zumbis! ¡A que si Leo! Hoy vamos a jugar a plantas contra zumbis y tenemos la planta carnívora y también después para cambiar tenemos una planta carnívora nueva si tenemos muchas plantas nuevas y también zumbis mirad la planta carnívora muerde no me molestáis el dedo que os muerde el dedico no 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 que ya verás que lo guardé Leo ¡Leo! ¿Vamos a abrir unos sobres? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡A ver! ¡Tenemos un montón de monedas! Vamos a ver si tengo un sorte Mira! Voy a abrir este sobre ¿Vale? Yo el último sobre ¡No! ¡El último sobre no! ¡Que os cuesta un montón de dinero! Voy a abrir este sobre ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver que me toque! ¡Oh! ¡Un cactus! ¡Que me ha tocado un cactus! ¡Guau! ¡Qué chulo el cactus! ¡No me dejan! ¿No te dejan? ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A ver! ¿Tú qué vas a abrir? ¡Ese! ¡Mmm! ¡El primero de todos! ¡Dale X! ¡X! ¡Mira! ¡Ves pa' allí! ¡Más! 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 ¡Mira! ¡Este! ¡Y ahora es este sobre! ¡Que te da un personaje! ¡Y es muy chulo el personaje! ¡Ya verán! ¡Eh! ¡Un cactus de hielo! ¡No! ¡El cactus eléctrico! ¡No! ¡Que sí que tenía un montón de suerte! ¡Que no lo habíamos tenido! ¡Vamos a ver si lo tenemos! ¡Guau! ¿Has visto? ¿Te ha tocado mucho suerte? ¿Eh? ¿Por qué me ha...? ¡Mira! Voy a abrir un... un sobre de estos que hay dos gigantes. Un gigante zombie y un gigante planta. ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¿No salen las mismas cosas? ¡No! ¡Toma! ¡El cactus de hielo! ¡Toma! ¡La hueva de rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Sí! ¡Llamé un cactus! ¡Dos partes de un cactus! ¡Entonces me falta la parte de abajo y los dos brazos! ¡Entonces me faltan tres partes! ¡Ay! ¡A que mola eh! ¡Leo los sobres! ¡A ver! ¡No me dejan ir! ¡Voy a abrir este! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver qué sale! ¡Esta ya me voy a abrir uno más! ¡Wow! ¡El último! ¡Mueva me... ¡Mueva decoración! ¡Wow! ¡Mueva decoración para una planta carnívora! ¡Y unos ojos! ¡Unos ojos! ¡Unos ojos! ¡Que están dibujados! ¡Unos ojos dibujados para un soldado! Mira, me voy a abrir este Creo que ya no te dejan a ver Ni a mí casi... ¡Ué! ¡Solo me dejan! ¡Solo me dejan para un sobre! ¿Lo abrimos o no? ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! ¡Venga! ¡Usted busca! ¡Hala! ¡Un guardaespaldas! ¡Sí! ¡En los sobres pequeños te dan guardaespaldas! ¡Sí! A mí solo me han dado tres boxeadores Una planta curativa Esa de que cura Y otra planta Pero con... Con un cubo Voy a ver si la tengo Y también un bot coche... Cohete Un bot cohetes Un robot cohetes Mirad Os vamos a enseñar los nuevos muñecos Mirad Ponte el nuevo ca... ¡No! ¡Hala! ¿Te ha gustado? A ver... ¿A mí qué me ha tocado? Me había tocado una planta Nueva, a ver... ¡Ala! ¿Este no es el Kamiká? Eh... ¡Es de rayos! ¡Ah, sí! ¡El cactus! A ver... ¡Este es de rayos! ¡Y a ver el mío! ¡El cactus nuevo! ¡A ver nuestros cactus! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este parece de Asus Scream! ¿No? ¡Un poco! ¡El cactus! ¡Cactus poderoso! ¡Los enéctricos se llaman poderosos! ¡Y a ver el mío! ¡A ver cómo se llama! ¡Eh! ¡Cactus Zen! ¡Qué guay! ¡El cactus Zen! ¡Muera un montón! ¡El tuyo dispara rayos! ¡Eh! ¡El mío dispara soles! ¿No? ¡El mío dispara cinco... Dispara cinco rayos! ¡Mirad! Las bolas que están girando son sus... Son sus pistolas. Son sus disparos. ¡Mirad! ¡Capum! ¡Venga! ¡Jugamos una partida con las nuevas plantas estas! Pero Miquel, ¿no hicieron a la caravana? Sí, eso vamos. A la caravana. Ahora ya veréis cómo mola la caravana. Que la caravana te lleva a unos mundos muy locos. A mí no me dejan para ti sin Miquel. Mira. Voy a poner este mapa. Este mapa es el... Es un mapa que te lleva a todos lados. Te lleva a una zona. Esta zona. Que esta es... De... Rumana. ¿No? Más o menos. De Roma. Yo siempre pongo de tirar dado. Sí. Yo también le he puesto de tirar dado. Entonces... En algunas... En algunas partes... Habrán... Mmm... Una máquina... Que... La... A ver... Los zombies tirarán... Y... Lucharemos. Mira. Estamos nosotros dos. Y faltan nuestros amigos. Que todavía no han bajado. Están muertos. No. Están muertos. Están eligiendo una planta. Mira. Uno ha elegido... No. Somos dos cactus y dos mazorcas. ¡Oh! Así... No nos matará. Dos cactus y dos mazorcas. Como han elegido... Como hemos elegido dos... Cactus. Pues ellos... Eligen lo mismo. Sí. Nosotros dos cactus y ellos dos... Lanzorizantes. ¡Eh! El huevo que tienen ahí arriba. El nido. Yo también lo tengo en la mazorca. Y que los tira. Los tira cuando matas a alguien. Los tira. Y... Y hace como chinchar un poco. ¿Eh? Chincha un poquito. ¡Eh! ¡Leo! ¿Eh? ¿Vienes con nosotros a la base? Espera. No puedo tenerla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! No, no, no. No me quiero matar a alguien. ¿Dónde el lío te estás poniendo? Tú te estás poniendo en un lío. Allí vendrán los ponguis. Entonces hay que proteger. ¡Ay, ay, ay! Hay que proteger esta zona. ¡No! Esta zona es impenetrable. Estaba a punto de caer. Y ahora... ¿Ahora quién entra, eh? ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Nadie. No entra nadie. Otras. ¿Qué? ¿Qué han entrado? ¿Qué han entrado? ¡Ay! No, 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 no. No me quiero matar. Mira. Creo que soy... No. No soy el jefe. El jefe. O sea, ¿quién ha matado más zombies? No lo sé. Sí, sí que lo sé. Ahí lo pone. Uy. ¿Cuál es la primera mazorca? ¿Esta mazorca? Espera. La mazorca esta que tiene los ojos pentados es la primera, la que ha matado más zombies. A ver, ¿quién viene, eh? ¿Quién viene ahora? A ver, ¿quién quiere una...? ¿Quién quiere ver una explosión? ¿Qué? Mira, Miquel. Mira, Miquel. Mira, Miquel. ¿Baja este zombie? Sí, baja. Mira, Miquel, Miquel. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Ha explotado. Las minas esas que tengo yo, y las que tiene Leo, son de... de 175 de daño. Haces... 175 de daño, o sea, hace un montón. Cuando se ponen... Tengo dos disparos, me los voy a encargar. Las... Ahí... Los zombies cuando se ponen 65, pues se matan. Sí, a ver. Ahí vendrán zombies y yo me escondo aquí, y ahora ya no me podrán matar. Y ahora como... Yo me escondaba. A ver. Sí, a ver. Ahí, ahí. ¿Qué vienen? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ay, mi perrito. Qué perrito. A ver. Eh, tú. 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 Espera. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me cagó! ¡Me cagó! He pensado. Pero si pueden venir por atrás y... ¡Aaah! ¿Aaah? 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 Es que he dicho... Espera. ¡Aaah! ¡Aaah! No sé. Esos zombies. ¡Zombies malos! ¡Zombies malos! ¡Zombies malos! ¡Soy muy malos! ¡He matado a uno! ¡Ahí, ahí, ahí! Toma. Mira. ¿Quién quiere una explosión? No. Ahora ya no. A ver. A ver. Que me matan. Mira. ¡No! Que lo tenía a mano para que haga... ¡Capum! Lo tenía a esto. A esto, que es muy pequeño. ¿A que sí? Sí, sí. Pues lo tenía a esto. Mira, ten cuidado tú. Vale. Que también eres un crack y no nos han matado ninguna. ¡Oh! ¿Y ese anillo? El punto de control. Qué extraño. ¿Me llevas ahí? No. Yo ya cogí el punto de control. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Me lo das a mí. ¿Eh? ¡Miquel, me lo das! Ahí no tocas. ¡Miquel! ¡Dame! ¡Dame no! Aquí no se toca, eh. Aquí no se toca, ¿vale? Aquí no se toca. Aquí no se toca. Aquí. Olvidaos. No, Leo. ¿Qué tienes por atrás? Plantas. Ten cuidado, ¿vale? Vale. A ver. A ver. Tenemos que defender esto, sí. Pero el punto de control, ¿dónde está el punto del control? Lo tengo yo. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo he cogido. Yo he matado a 13. El dedo ha matado a 3 zombies. Para un niño de 4 años, vale. ¡Tengo el anillo ese! Tengo el anillo. Yo también tengo un anillo. ¡No! ¡Punto de control ahí! ¡Corre amigo! A ver si los disparos también pasan como persona, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! ¡Nos han dado dinero! Porque hemos completado la misión. A ver. Si arriba aparece un zombie que quiere hablar. Es el... El rey... El rey zombie. ¡Ahí está el zombie gigante! Es que yo quería ver. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir, ¿eh? Es que querría ver yo. Este lo querría ver. Aquí no se toca. Aquí no se toca. No. No, no se toca. Aquí no se toca. Aquí no se toca. Aquí no se toca. Eh... Este zombie. El zombie... El zombie insane. O como se llame. El zombie informal. A ver. Si hacemos... Si toca... Tres... Tres gigantes zombies. Ya veréis lo difícil que es matar. A esos tres zombies gigantes. Ya veréis. Que alguien me ayude. Que me ayude. Un zombie casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Bye, bye! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Que se le doy una colega! ¡Adiós! ¡Adiós, muy buenas! ¡Adiós, muy buenas! ¡Toma! ¡Adiós, muy buenas! ¡Toma! ¡Le mata yo contigo, Emíquel! ¡Sí! ¡No! Lo has matado tú solito. Bueno, lo hemos matado entre todos, pero el que le ha dado el último misil, el que lo ha matado del todo. ¿Ha sido? ¡Pero ahora tengo el anillo! ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Tenés los anillos? Sí. Aquí había una... ¡Eh! ¡Zombi! ¡Vamos ganando, eh! ¡Vamos ganando las plantas! ¡Sí! ¡Vamos ganando, eh! ¡Vamos ganando las plantas! ¡Y plantas carnívoras! ¡Vamos ganando, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! A ver... Que... Por ahí el pezוצas Tanta... ¿Chile? ¡Vale! Tanta carnívoras y chile. A ver... Voy a gastar... A ver... me escondo aquí un poquito... ... Aquí me escondo un poquito... ¡Y ahora te, que! No, me contó más. Zombie, te estamos ganando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Toma, don, me has venido, ¿eh? Te tomas venido. Del suelo, ¿no? Has venido del suelo. ¿No? No, viene de... O creo. Me encantas carnívoras. Toma. Oh, el zombie le toro, el zombie le toro es muy rápido. Aquí no se toca. Es uno de los zombies más rápidos. Cuando le rompes el periódico, ya es el zombie más rápido. Uno de los zombies más rápidos. Toma, le he matado. ¿Lo has matado? ¿Me he matado? Me lo creo, me lo creo, porque ya llevas siete zombies. Ya llevas que has matado a siete zombies, me lo creo. Miquel, cuando me salga el zombie a mí, postido yo. A ver si alguien me ha descubierto. Voy a ir por aquí, por aquí, por aquí. Nadie me ha visto. No es malo. Me voy por otra zona. El cubo, el zombie del cubo. Ay, corre. Mira, explosión, explosión. ¿Dónde ha salido ese cubo de zombie? Mira, explosión. Capó. Ahora, capó. Capón. Ya, qué bonita. Aquí nadie se mete conmigo. El dron de ajo, menos mal. Menos mal. Munición infinita. Y es muy guay la munición esta. El dron de ajo es uno de los más graciosos. Sí, porque puede volar. Sí, y es así, un poco cuqui. Es cuqui, es guay. Mira, es un pájaro, es un avión. No, es un dron de ajo. Toma, hemos subido de nivel. Somos nivel dos. Ya. Sí, estamos en nivel dos. Sí, tú... No, tú eres nivel uno y yo soy nivel dos. Ojalá tú vieras el cactus ahí. Ahí el cactus. ¡No, no, no! Me he matado. Me he matado para curar un amigo. No, no, no. Que aquí hay, que aquí hay. Aquí nadie se mete conmigo. Ni conmigo. Capón. ¡Cuidado, eh, Miquel, que no te maten! Toma, Capón, ya estamos. ¡No! Ahora hay que matar al Yeti. Hay que matar al Yeti. ¡Uh! Pero si no te amas morirás el Yeti. Si el Yeti, el Yeti ese parece... ¡La princesa Yeti! No pasa nada. ¡Ostras! Zombiditos así, zombiditos así, vestidos de Yeti. ¿No? Están vestidos de Yeti. A ver, ¿dónde están más? ¡Allí, allí, allí! ¡Vamos! Cada vez que disparas al Yeti ese, te dan monedas. Sí. Sí, ellos están más monedas. Sí, porque se les van cayendo las monedas y entonces nos dan monedas o diamantes o una bolsa llena de monedas, de oro. Toma. ¡Tengo más monedas! Sí, aquí hay que atacar. Lo único malo del Yeti es que cuando nos congela, nos quedamos muy quietos y entonces... ¡Mira, Riquel, que me estoy cayendo en las escaleras! A ver, ten cuidado, ¿eh? Tener cuidado, mazorcas. Te están curando. Te han curado, ¿eh? Te han curado una mazorca, ¿no? Sí. Sí, una mazorca. Sí. Muy bien. Una mazorca. Porque me tienen que... Allí, allí. Toma una moneda para... Toma, más, más, aquí hay un montón de monedas, ¿eh? Hay un montón de monedas más. En este mapa nos dan muchas más, muchísimas monedas, aquí sí, Leo. Aquí. ¡Ah, no, no, no! Esto va por oleadas y vamos por la oleada 8, o sea, nos quedan la 9, la 10 y la huida. O sea, lo que nos tenemos que ir a la nave y la nave nos lleva al patio. Aquí, que por allí, por allí, se vienen, vienen algunos por allí. Mira, ¿sabes qué? Voy a atacar por ahí. No, no, está volando el cosi, le doy en el aire, pero bueno. Aquí no se toca. Aquí no va a tocar nada. ¡Soy nivel 2! Sí, ya eres nivel 2. No, vamos a ir, te vamos a revivir. Gracias, un montón de gracias. Toma, te reviví, ya está. ¡A la ataque, a la ataque! ¡A la ataque de los zombies! ¡Esto es la invasión! Venga, nos vamos, ahí está el bus. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos hemos ido, Miquel y... ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Bueno, amigos! ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? ¡Al Leo es un crack ya! ¡Y yo también! ¡Nos lo hemos pasado genial! ¡Sí! ¡Ya hemos subido el nivel 2! ¡Hemos conseguido, hemos abierto sobres, que había un sobre que hemos abierto el Leo y yo, que nos han dado un cactus, un cactus eléctrico, el cactus poderoso, que es para el Leo, y un cactus zen, que era para mí. Y se pareció un poco a Assassin's Creed, no sé si era un poco así de modo de Assassin's Creed. ¡Leo, ¿nos despedimos? ¡Sí! Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, no olvidéis darle al link, al me gusta y a compartir, adiós. ¡Y me quedas jugando! ¡Y te vas a quedar jugando! ¡A ver! ¡Adiós! Muy bien, amiguitos, ya está aquí nuestro gameplay de hoy, esperamos que os haya gustado mucho y dejéis vuestro like. Es la hora de los saludos, recordad, saludamos a los 25 primeros comentarios de cada vídeo, que estén suscritos y no lo hayan pedido antes. Esta vez vamos a saludar a los 25 más rápidos del vídeo de la fiesta de cumpleaños de Miquel. Y de City Toy, nuestro otro canal, queremos... Muy bien, amiguitos, ya está aquí los saludos de hoy, nos podemos saludar a todos, es completamente imposible, hacemos un gran esfuerzo, hasta muy pronto, adiós, adiós.